Unión a Conquisa, iba a conseguir el ascenso directo en Salta, Central Córdoba jugaba con San Martín, iba a alcanzar a Unión a Conquisa, bueno, todo esto se dirimió después de los resultados que se dieron. Central Córdoba ganó su partido frente a San Martín de Tucumán, lo dejó sin chances al elenco tucumano, a San Martín, al equipo de la Ciudadela, de seguir peleando y de esta manera con su triunfo y con la victoria de Juventud Antoniana forzó un partido de desempate. Unión a Conquisa y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán el desempate el próximo miércoles en el Estadio Bicentenario de la Provincia de San Juan. En caso de empate habrá penales y de esta manera se decidirá el primer ascenso. Las chances de Juventud, las primeras situaciones que tenía con los centrales yendo a la carga después del disparo de tiro de esquina de Matías Ceballos. Desborde, acción que tenía a Conquisa de Catamarca. Recordemos que Juventud salió con Maino, Bellone, Sosa, Cárdenas, Borostegui, Monge, Ceballos, Ortiz, Litre, Ibañez y Balborín. Fue el equipo de Alberto Pascuti. Otra chance más y aquí aparece Gustavo, Ring, Ring, Balborín. Minuto 46 del primer tiempo para darle un poco de alivio. Matías Ceballos levanta la cabeza, envía al centro, hay un desvío en el primer palo y aparece luego Balborín para definir. Le queda cómoda esa pelota casi para tocarla. Es lo único que tiene que hacer el delantero para establecer el 1 a 0 y la diferencia. Hay que decir que Juventud Anteniana con esta clasificación que obtuvo jugará el próximo partido, es decir, la etapa de playoff frente a Esportivo Patria de la provincia de Formosa. El equipo que dirige Gustavo Colioni, un conocido del fútbol salteño, que dirige al elenco catamarqueño que ha terminado mejor posicionado en la tabla general que el equipo salteño y por esto va a estar definiendo en condición de local. El segundo tanto del partido, minuto 46, pero del segundo tiempo Nico Monge y el 2 a 0 para Juventud Anteniana. Aparte para lo que ha sucedido en las tribunas, otra vez hechos de violencia, lamentablemente, cruces entre la propia hinchada, cruces entre los simpatizantes de Juventud Anteniana y la policía. Bueno, parece no terminar, a pesar de la sonrisa de haber conseguido la clasificación, también se dieron serios incidentes. Carlos Boxler, el árbitro del encuentro, y victoria de Juventud Anteniana para alcanzar la cuarta colocación asegurada y obtener el pasaporte a la próxima instancia. Voy a contar rápidamente cómo están los cruces de lo que serán los play-offs. Juventud Unida de San Luis va a estar jugando con la CAI de Comodoro Rivadavia. Chaco Forever jugará con el perdedor del desempate que tendrá unión a Conquija frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Tiro Federal de Rosario jugará contra el perdedor del desempate que van a disputar Tader de Córdoba frente a Unión de Mar del Plata. El que gane, obviamente, ascenderá de manera directa. Deportivo Roca, de General Roca, jugará frente a San Lorenzo de Alem, de la provincia de Catamarca. El Santo con Esportivo Patria de Formosa. Gimnasia de Mendoza con Unión de Villa Krause, de la provincia de San Juan. Atlético Paraná con Libertades Esenciales. Y Deportivo Madryn jugará frente a Mitre de Santiago del Esquero. Estos serán los cruces. Juventud jugará el primer partido en condición de local y el segundo partido en condición de visitante, lo dicho, teniendo en cuenta que el equipo de Coleoni terminó mejor en la tabla general y de esta manera tiene la prioridad de definir en esa condición que contamos. Una buena para el Santo, entonces, seguir en carrera. Empieza una etapa totalmente diferente a todo o nada como son los play-offs, con la ilusión intacta de conseguir el segundo acento.